El IBEX 35 ha terminado la jornada con una subida del 0,41% hasta los 9.486 puntos, con lo que logra así su mejor racha desde octubre de 2015 al conseguir ocho sesiones consecutivas al alza. En concreto, en estas ocho sesiones ha sumado un 3,4%. El resto de bolsas europeas han seguido la tendencia del selectivo español, sobre todo después de la apertura de Wall Street, que por ejemplo ha hecho darse la vuelta a la bolsa de Milán, que cotizaba en rojo a las 3 y media de la tarde, justo cuando abre el mercado estadounidense y ha terminado la sesión con un repunte del 0,26%. El resto de bolsas europeas también han ido incrementando sus ganancias a medida que avanzaba la sesión, justo después de la apertura de Wall Street. Ya dentro del IBEX 35, ArcelorMittal ha sido la compañía más alcista, seguida de cuatro entidades bancarias, Bankinter, Bankia, Santander y BBVA. Sin embargo, en el lado rojo de la tabla, el valor más castigado ha sido Técnicas Reunidas, que se ha dejado un 4,29%. En otros mercados, la prima de reno española se ha situado en el entorno de los 107 puntos básicos, mientras que en el mercado de divisas el euro se ha cambiado por 1 dólar con 16 centavos. Por último, en el mercado de materias primas, el barril de Crudobren, el de referencia en Europa, busca los 80 dólares y se paga a 79 dólares con 25 centavos al cierre del mercado español.